¡Alta vena! ¡La lluna! ¡Luna! ¡Vamos, Ando! ¡Suelto a la suerte! ¡Vamos a la suerte! ¡Las casillas! ¡Vamos! ¡Suelto a la suerte! ¡Mostramos! Se está protestando el mundo. ¡Vamos! 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 ¡Mamos! ¡Much bien! ¡Suscríbete al canal! 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 A la orden del dueño, pero suelta la orden. ¿Quién es taxi? 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 Cerro Azul, Veracruz. A la orden del dueño, suelta la orden. ¿Quién es taxi? 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 ¡Quién es taxi! Pues con esto concluimos. Les agradecemos su atención. Esperemos que les haya gustado. Y continuemos con el programa. ¡Gracias! ¡Gracias!